Tiene que sacarlos. Ya, lo voy a sacar, pero no me cabe. Llegó la hora de las mulas digitales. Padre el impuesto de todos y no me voy a poner. Esta imagen es de una radiografía de una mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, que ocultó en su cuerpo 12 celulares de alta gama para no declararlos en el aeropuerto Jorge Chávez. La mujer fue cogida con las manos en la masa, también tratando de ingresar 8 celulares en sus equipajes sin declarar. Tiene que sacarlos. Ya, lo voy a sacar, pero no me cabe. La mercadería ha sido valorizada en 93.500 soles. Esta es la tercera intervención de este tipo, este año, en el primer terminal aéreo del país. ¿Cuántos celulares? He traído 10 celulares. Voy a pagar el impuesto de todos. Días atrás, el 11 de marzo, Juan Illatopa Villanueva, de 27 años, fue intervenido en el aeropuerto procedente de Chile al ocultar 11 celulares iPhone 15 en sus medias, en un acto desafiante y audaz. Pero su nerviosismo lo delató. Padre el impuesto de todos. Y no tengo problemas. Según su récord migratorio, Juan Illatopa es un viajero empedernido, viajando desde el 2021, de manera frecuente, a destinos como Panamá y Estados Unidos. En el sistema policial, al denunciar el robo de autopartes en su vehículo, dijo tener la profesión de administrador, pero en su NEDU, no figura registrado como tal. Al ser consultado por Ocurre Ahora, no quiso decir si estaba arrepentido. ¿Cuántos celulares? He traído 10 celulares. Voy a pagar el impuesto de todos. ¿Está arrepentido de lo que ha hecho? Bueno, como te digo, compañero, todo lo hablé en la sentencia, y solo me voy a limitar a decir eso, porque tengo reglas de conducta. Entonces, de nada va a valer ahorita conversar con usted. Y a topa, a la velocidad del rayo, fue condenado por el Poder Judicial del Callao a cuatro años de prisión suspendida y 15 mil soles de reparación para pagarlo en dos copas. Tiene que sacarlos. Ya, lo voy a sacar, pero... En el aeropuerto Jorge Chávez, las autoridades van a la casa de estos traficantes de artefactos eléctricos. Y es que, de acuerdo a la ley de aduanas, solo se pueden ingresar dos celulares. Si un pasajero necesita ingresar más de dos, debe llenar una declaración jurada. ¿Cuántos celulares? He traído 10 celulares. Estas son las imágenes captadas cuando la mujer cruzó este arco que detecta elementos metálicos. Se pudo descubrir que tenía estos 12 celulares adheridos al cuerpo. Y, claro, la intención era ingresarlos, seguramente venderlos aquí, pero a un precio distinto porque iba a evitar el pago de impuestos. No es la primera vez, como Alonso Ramos ha descubierto en su nota, ya antes se había presentado el caso de Juan Iatopa Villanueva, de 27 años. Intervenido también, procedente de Chile, ocultando 11 celulares. Sin embargo, su movimiento migratorio revelaría que de pronto se ha dedicado a esta actividad. Porque en un momento, además, él dice, bueno, pago los impuestos y ya. Pero, señor Villatopa, no se trata de pagar los impuestos y ya. Usted ha tenido una intención. Y en eso constituye la falta y el delito. Pero vamos al aeropuerto, Jorge Chávez, porque a esta hora Leila Suárez conversa con la supervisora de la División de Equipajes de la SUNAT. La señora Clara Díaz nos atiende y ella se encuentra con Leila. Leila, adelante. Clara Paz, perdón. ¿Cómo estás, Mávila? Buenas noches. Sí, con Clara Paz nos encontramos en estos momentos y es supervisora de SUNAT. Para que nos explique precisamente lo que tú habías comentado, Mávila, sobre esta nueva modalidad, seguramente que ya se está implementando aquí en Perú, en que las personas están ocultando cantidad de celulares pegadas al cuerpo, incluso en maletas también. Vamos a hablar precisamente de eso con la señora Paz, para que nos diga. Es muy común ya, en todo caso, ver este tipo de modalidades que están implementándose. ¿Qué tal? Buenas noches. En realidad, cada cierto tiempo detectamos o tenemos una incidencia como esta aquí en el control de aduanas. En lo que va del año ya van tres intervenciones donde los celulares han sido encontrados no solo en el equipaje que someten a control de rayos X, sino además en el cuerpo de los pasajeros, oculto entre sus prendas, como en el caso de esta última intervención. Son celulares que están de a dos, de a tres, no necesariamente están con la caja ni los accesorios, lo que hace un poco más fácil ocultarlos entre las prendas. Hemos tenido algunas intervenciones en las que inclusive estos artículos no solo están por la parte interior de las prendas, sino que dentro de una faja. Entonces, eso hace, digamos, a simple vista, no es tan sencillo poder ubicarlos, ¿no? Pero por algunos perfiles de riesgo y actitudes de los pasajeros nos han permitido, pues, tener estos hallazgos, ¿no? Leila, vamos a colocarle los audífonos máviles para que puedas conversar con la señora Paz. Muchísimas gracias. Gracias por eso, señora Paz. Muchísimas gracias por atendernos esta noche. Pero quisiéramos preguntarle, el arco, cuando uno pasa el equipaje de mano y cuando uno atraviesa el arco, este detector de metales, ¿se puede descubrir que porta estos celulares o usted cree que puede haber ocurrido que hay casos en los que no se ha podido dar cuenta de ello? Lo que ocurre es que el arco de seguridad se encuentra ubicado en el control de salida del Perú, ¿correcto? Entonces, no está al ingreso. Al ingreso, el pasajero pasa su control, baja de la aeronave, pasa su control migratorio, se acerca a recoger la maleta, la faja, ¿correcto? Y luego se dirige a la zona de control de aduanas. Y en todo ese ambiente, exacto, el control de aduanas. Y en ese ambiente, en el salón de llegadas internacionales, no existe un arco de seguridad como el que sí tenemos a la salida. Entonces, de ahí que la labor recae efectivamente en la revisión o en el control que se realiza de los equipajes de los pasajeros. Bueno, entonces, es probable... No es que todos los pasajeros pasan por ese arco. Claro, claro, sin desmerecer, por supuesto, el trabajo que ustedes están llevando adelante, pero es probable, entonces, que algunos hayan hecho esto antes. Yo mencionaba el caso de este muchacho, por ejemplo, que ya ha sido sentenciado, pero que cuando uno revisa su récord migratorio, se da cuenta que ha tenido viajas cortos y mucho seguido. Es decir, esta podría ser una nueva modalidad de contrabando. ¿Cuánto se debe pagar el impuesto por un celular de alta gama? ¿Más o menos? Bueno, si el celular supera el valor de mil dólares, aquí por tratarse de un régimen especial de pasajeros, tributa el 12%, hasta mil dólares. Si el artículo supera el valor de mil dólares, entonces tributaría el 18%. Pero siempre y cuando estamos en el escenario de que el pasajero, por ser persona natural, el MTC ha dispuesto que para uso privado o particular pueda ingresar solo hasta cinco unidades. Entonces, si yo traigo más de esa cantidad, aun cuando yo me acerque de manera voluntaria a realizar mi declaración, solo podré dejarlos en custodia para que luego se obtengan las autorizaciones y permisos del MTC y así se pueda realizar la nacionalización de los equipos. Esa es la pequeña circunstancia. Bueno, hay que recalcar esa información. Son los bienes de ingreso restringido. Claro. Hasta cinco celulares puedo traer digamos para uso particular, considerando que de pronto dos son para mí, uno para el trabajo, otro para mis temas personales, otro de repente para, no sé, mi hijo, mi hermano, mi mamá o quien fuera, pero solo cinco. Si uno trae más de cinco, sí o sí tiene que ir a aduana y dejarlos en custodia. En realidad, en realidad solo son dos teléfonos considerados como bienes sin afectos, nuevos o usados, que el pasajero puede ingresar al país y no existe obligación de declarar ni de pagar ningún impuesto. Lo que exceda de esa cantidad y que solo pueden ser de hasta tres es que se le permitiría al pasajero realizar el trámite aquí en la ventanilla de aduanas que estamos 24-7, ¿no? Atendemos todos los días. De acuerdo. El tema es que si yo voy a traer más cantidad, si es necesario, digamos, ya se perdería el beneficio de un tratamiento de uso personal o de pasajero y ya pasaría a ser un tema formal de una importación con agente de aduana y los trámites que demanda, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por la particularidad del bien. Muchas gracias por habernos aclarado esto, Leila. Muchísimas gracias también. Vamos a estar nosotros siguiendo el tema, por supuesto, porque de pronto y se trata de una organización que utiliza a estas personas, ¿no? Y que finalmente recibirán alguna comisión por traer estos celulares de esta manera.